Just watch out ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que has trami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el azotar ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que has trami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el azotar ¿Cómo te llamas? Yo te voy como niña, no me deja Bueno sé cómo te llamas, ¿no? Uh, te vengo la vecina ¿Cómo te llamas tú, mamá, ti? I like the boom boom girl First dance, first I'ma say All the words that's out my head I'm fired, I'm tired of the way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hello I am Dios about a young star y me cause the es ¡Gracias! The granted that has a Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.